¡Aquí están reunidos que destruyen nuestros ríos! ¡A cambiar la política ambiental! ¡A cambiar, a cambiar la política ambiental! ¡Patagonia! ¡Mate no mate la Patagonia! ¡Mate no mate la Patagonia! Mate, no mate la Patagonia, mate, no mate la Patagonia, represas y cagando, Aysén luchando, represas y cagando, Aysén luchando, represas y cagando. ¿Dónde están? Está en la Patagonia, dejando la cara a cambiar la política ambiental, A cambiar, a cambiar la política ambiental, A cambiar, a cambiar la Patagonia, mate, no mate la Patagonia. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Carla Leal, soy estudiante de periodismo de tercero, y compré este cartón y compré la Patagonia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo siento, es todo el sistema, pero no estoy consciente y me doy cuenta de todo lo que pasa a mi alrededor. Me quedo callada viendo la tele. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está en la Patagonia, dejando la cara a cambiar la patagonia, Aysén luchando, a reunirnos y destruyendo el río César, sin represas, Chile progresa. Gracias. 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 y masivos, ni la capacidad de crecimiento que tiene la empresa. Consistente con esto, el directorio procurará que los aportes de capital y habilidades de retenida sean consistentes con los... ¡Helto el mundo! 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 ...semente la volatilidad de sus grupos de caja de resultados. Lo anterior se verá grabado por el licencio que sufrió la tal directorio para proponer a la Junta de Accionistas la distribución de un nivel adicional, justo con el nivel definitivo, en la medida en que existan unidades suficientes. El pago del nivel de los accionistas que sean personas jurídicas será su representante ilegales, los cuales deberán ir dedicando a la mente. ¡El que nos salta es Tormul! ¡El que nos salta es Tormul! Los siguientes actos son poquitos, por eso los voy a ver, están en la memoria también, así que se ofrece la palabra. Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pablo Rego, representación de Ecosistemas y del Consejo de Defensa de la Obra. Quiero manifestar acá, a nombre de muchas personas, que sigamos a solicitarle a ustedes con mucha energía que se desistan del proyecto Hilo de San. Nosotros consideramos, y con argumentos que tampoco podemos estar a estallar acá, que es un proyecto que no es energía limpia, renovable, ni sustentable, tal como ustedes lo describen. Consideramos que el estado del planeta no está para proyectos faraónicos, y menos aún este país, que es un país delicado, estrecho, con un ancho promedio de 170 kilómetros, con cuencas pequeñas, ríos cortos. Realmente consideramos que este es un proyecto descadellado, y la verdad es que lo decimos aquí, de nuevo y cito, a nombre de muchos chilenos, que consideramos una verdadera lástima, que Golbun, una empresa chilena, y representada por la familia Márquez, que es una familia, antigua familia chilena, que esté involucrada en un proyecto con características muy destructivas, que no están a la altura de los tiempos. Las líneas de alta tensión, por supuesto que afectan la visual, lo que se ve bonita. Así que quisieramos solicitarles de nuevo, con mucha fuerza, que incrementen sus esfuerzos con una política energética moderna, renovable, sustentable y eficiente, y descarten un proyecto que sería un costo para Chile, descabellado, y además quiero terminar diciendo, que implicaría un tremendo riesgo para ustedes y para el mes, porque con una línea de transmisión de 2.300 kilómetros de largo, la probabilidad de cortes y de perder un paquete de 2.750 mega, entregado a la región de Polítana, es artista, ya sea por causas naturales, o causas humanas, o cosas que mejor ni pensar. Son fenómenos que ocurren en la naturaleza, y que definitivamente las presas de las centrales de Ibergen en el mundo las tienen más que consideradas. Ustedes ven, las presas de las centrales no se caen. Pero el riego es elevadísimo, o sea, ustedes se están metiendo en un zapato chino con este proyecto, insisto, y aquí represento la voz de miles de chilenos, incluso también de extranjeros, que vemos que este proyecto va a estar a la altura del siglo XXI. Muchas gracias. 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 Gracias.